Hola a todos, mi nombre es Brach y hoy les traigo un video particular en donde vamos a ver este video en donde yo estoy trabajando en un partido de básquet 3x3 en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se hicieron acá en Rosario y bueno, nada, está grabado entre 60 en tiempo real y estoy grabando esta voz en off básicamente ya desde mi casa en donde le voy a explicar un poco lo que va pasando, lo que vamos viendo creo que puede ser un video interesante para que aprendan, para que conozcan un poco lo que fue sucediendo, cómo es moverse dentro de una competición olímpica y demás lo primero que debo decir como contexto es que yo estuve trabajando siendo parte del comité oficial, así que tengo básicamente acceso, podríamos decir, ilimitado a todas las zonas a diferencia de un fotógrafo acreditado que solamente va a poder estar en la zona de prensa, ¿está bien? estoy acá en el estadio Paseo 21, es en el Parque Independencia, donde estaba el Parque Diversiones para alguno que conozca discúlpeme si en algún momento se cuelga un poco la GoPro, estas son cosas que fui grabando casi sin prestarle atención porque obviamente como verán estoy trabajando acá aparecí en otra zona, fíjense, estoy al lado de una valla, a la izquierda de esta valla está una zona de deportistas de algún modo y acá en esta carpa que se ve acá está la zona, bueno, está el DJ ahí y algunos jueces, ¿no es cierto? que controlan las pantallas y todas las cosas esto es algo que se solía replicar en absolutamente todos los clústeres, ¿no es cierto? dentro de esta competición estoy con mi Sony FX3, un 100-400, el monitor es un Field Warlut 7 Pro, ¿está bien? y algunas cosas más que pueden ver en otro vídeo que ya tengo en mi canal explicando los equipos que estoy utilizando, ¿está bien? este es un vídeo 360, sepan que ustedes lo pueden recorrer voy a tratar de darles todas las referencias para que puedan ir viendo, si están en PC les recomiendo que maximicen la pantalla y arriba a la izquierda también tienen unos controles, pero cliqueando y arrastrando van a poder ver absolutamente todo, ¿sí? estamos viendo una semifinal de básquet, los momentos finales, fíjense que el estadio estaba explotado y por ahora no puedo mostrarles las imágenes por una cuestión de derechos, pero estén atentos al canal que ya vamos a ver 100-400 es el lente, fíjense que estoy bastante lejos, en este caso haciendo algunos detalles bueno, de las caras de los jugadores y posiblemente de acciones de juego, ¿no es cierto? trato de moverme constantemente en los tiempos libres, fíjense cuando ahí hay un detenimiento en el tiempo voy tratando de buscar otras cosas, el objetivo que yo tenía no era registrar el partido completo sino los momentos destacados de color, por ejemplo acá, fíjense que la hinchada está gritando, cantando así que estoy robando algunas imágenes, posiblemente con foco manual porque con el foco automático ahí se me metía la baranda en el medio, así que trato de evitar eso fíjense, ahí justo lo estoy haciendo posiblemente, pueden ir viendo que en la propia pantalla de la FX3 no se ve absolutamente nada, eso justifica un poco el uso del monitor, ¿no es cierto? siempre en estas situaciones trato de buscar diferentes planos, entender qué es lo que necesito como para, no te digo contar una historia, pero hacer que tenga bastante sentido, ¿no es cierto? así que siempre trato de hacer algunos planos de frente, desde atrás, desde atrás del aro de algunos planos generales con la cancha completa, suelo tener un apoyo de drone en este caso éramos un equipo importante, así que trato de buscar variedad de planos ¿no es cierto? quedarme en un único lugar va a ser contraproducente porque, bueno, básicamente me va a quedar todo el video igual por suerte, el hecho de tener un 100-400 me permite también tener diferentes planos digamos, detalles todo el tiempo en este caso, fíjense, me ubico un poco arriba de la tarima para tirar un plano en 100 milímetros lo más abierto posible y ahí estoy seguramente robándome algunos momentos de intimidad ahí de los jugadores en el descanso constantemente también suelo estar bastante atento no solo a lo que pasa, digamos, las jugadas las acciones de juego, sino clavarme, digamos bueno, en algo que haya elegido y en simultáneo tratar de ir viendo alrededor digamos, lo que va pasando como para saber cuál es el plano siguiente a robar porque todo sucede tan rápido que, bueno, es muy fácil perderse algo acá estoy pasando por detrás de la zona de jueces esto es acceso súper exclusivo digamos, solo los voluntarios y, bueno, gente propia de la organización puede estar acá y acá me estoy dirigiendo a esta tribuna especial esta es la de invitados donde hay familiares muchas veces de jugadores y demás y acá es la tribuna de prensa como ustedes pueden ver suele haber algunos escritorios con algunos enchufes y contraseña de wifi para la prensa para poner la notebook ahí o escribir en este caso me acerco un poco a la tribuna es importante robarle algunas reacciones me gusta tener fíjense que ya no estoy apuntando directamente al partido sino que a la reacción de la gente un grito de gol o, bueno, un grito de punto en este caso esto suelo hacerlo después de que garantizo haber conseguido las imágenes de juego ¿no es cierto? porque, bueno obviamente si me quedo con la hinchada gritando y no tengo la pelota entrando al aro va a ser complicado armar la historia así que trato de cubrirme primero empezar por los planos vitales del deporte y luego cuando más o menos veo que bueno, en este caso por ejemplo Argentina estaba ganando cuando ya tengo lo suficiente y veo que puedo capturar algunas imágenes del público trato de clavarme como en este caso, fíjense y ahí tuve la reacción completa fíjense que hay mucha gente por todos lados hay que tener mucho cuidado y mucho criterio ahora no se puede ver pero después presten atención detrás mío hay una torre de televisión ahí está la televisión oficial Texas Sports y Pan Am Sports tenía los derechos de la televisión así que tengo que tener mucho mucho cuidado para no meterme en cuadro particularmente acá en básquet si no me equivoco había una cámara de frente y una de costado 45 grados así que ahí también hay que tener mucho mucho criterio para no cruzarse por eso me mantengo de este lado si de este lado si estoy pasando por la valla ahora me van a ver caminando y del otro lado que pasamos antes siempre con la garantía de tratar de pasar por detrás de cámara acá robando algunos planos de la gente cantando lo que le decía mucho sonido ambiente es útil a veces es difícil quedarse con el sonido ambiente porque podrán escuchar que está el locutor hablando también me callo un segundo para que lo escuchen ese locutor ahí que bueno nada es animador y sirve para levantar a la gente está bueno la experiencia es buenísima como espectador pero bueno termina arruinando el audio ambiente así que trato de conseguir algún audio ambiente algún grito y cosas por el estilo cuando se pueda pero muchas veces no se puede ¿está bien? esta zona fíjense que me estoy quedando bastante acá es una zona bastante de confort estás rodeado de colegas la gente no te va a molestar y no te van a pedir que te vayas a veces cuando uno se pone la redundancia adelante de esas vallas bueno la gente obviamente se molesta un poco porque le estás tapando el lugar te pueden decir algo trato de no quedarme muy estático en esas ocasiones pero de este lado había podido robar bastantes bastantes imágenes ¿está bien? fíjense que en esta porción del video estoy bastante concentrado en robar imágenes de la gente pero también estoy como de frente a la cancha el 100-400 como les decía me permite robar mucho detalle me da mucha versatilidad a lo mejor si tuviera un lente más corto tendría que estar moviéndome más ya que por la naturaleza al plano general todo se vería bastante similar en este caso puedo jugar bastante y además bueno tampoco es tan sencillo capturar imágenes pero elijas en un teleobjetivo en un 100-400 así que posiblemente tarde un poco más en conseguir las imágenes que necesito por ahí anda caminando la mascota la mascota oficial de los juegos TT fíjense que está hablando con el animador mucho color en ese aspecto muy interesante así que bastante bueno déjenme dejarlos con un poquito de ambiente hasta que hasta que me corra el lugar y les pueda explicar alguna que otra cosita si disfrutan no solo de mí hablando sino del ambiente suelo tratar de estar atento a esos momentos de contemplación en momentos previos al disparo del penal en ese caso el tiro libre o como sea la terminología para poder pensar un poco poder pensar qué plano me falta qué plano conseguir no volverme loco del todo porque nada puede ser contraproducente así que siempre es bueno meterle un poquito de calma a veces filmar mucho material no es la mejor opción así que está bueno como nada dejar pasar algunos momentos y que sirva y que lo podamos aprovechar como para para pensar un poquito y conseguir los planos necesarios muchos planos iguales tampoco sirven prefiero tener dos o tres planos buenos en lugar de diez planos que son todos iguales ¿no es cierto? intenta el Rosarino entra el otro Rosarino de Rosarino a Rosarino me vuelvo loco me vuelvo loco no es para menos fíjense ahí ya veo que se me está por terminar el partido antes de que se termine estoy con intenciones de nada de buscar otro tipo de plano fíjense que ahí en el marcador se ve el tiempo que falta en este caso está bueno estar atento a eso son especificidades del deporte en los Juegos de la Juventud había 26 deportes así que bueno había medio que no tengo que estudiar pero ir acostumbrándose a las problemáticas de cada deporte como para poder anticiparse faltando dos minutos en el reloj es un reloj que obviamente en básquet se va deteniendo cuando se detiene la pelota tomo la decisión como de moverme un poco para conseguir los planos que me faltan antes del winning moment del momento final como para en ese momento volver a ubicarme en el lugar indicado ¿no es cierto? así que acá sigo robando algunos planos de la gente fíjense que estoy en una zona alejada de la televisión no tengo problemas para moverme por acá como les decía estoy empezando a quedar rodeado por deportistas y por público ni siquiera por público por voluntarios y organizadores así que como ya les decía esta es una zona exclusiva hay que tener mucho cuidado pero también aprovecharlo al máximo porque así de exclusiva que es la zona también serán exclusivas las imágenes obviamente tengo tiros de cámara que no tiene nadie ni la televisión obviamente la televisión está fija en un trípode así que eso para aprovecharlo al máximo está bien así que es como para tener en cuenta pero bueno mientras más exclusivo sea el asunto como les decía mayor precaución hay que ir teniendo ¿no es cierto? ya lo he dicho en algún otro video pero estoy filmando en 4K 100 FPS así que nada momento de espectacularidad algún tiro al aro algún 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 roce entre los jugadores me gusta mucho en este deporte también filmar mucho las zapatillas es un punto de vista que a veces no le prestamos tanta atención pero con un 400 o con un plano bien cerrado queda bastante bastante bien calculando un poco se puede agarrar la pelota picando eso está bueno me gusta quedarme fijo en el aro muchas veces esperando que la pelota entre son imágenes que están interesantes me gusta bastante hacer eso digamos no solo seguir la acción sino que estudiando un poco el deporte como bien les había dicho antes saber dónde puede llegar a suceder la acción y esperarla genera como un impacto distinto una entrada en cuadro que puede ser interesante digamos otro golpe de efecto fíjense que siempre voy haciendo lo que les decía filmando un poco si estoy filmando la cara de una persona aprovecho para quedarme quieto ahí y en simultáneo mirar hacia otra tratar de identificarla y recién ahí moverme un poco ¿no es cierto? fíjense acá estaba por explotar todo le voy a hablar al animador para que se dé cuenta que estoy ahí ya lo conocía para que agite un poco le pido al animador que haga la ola fíjense ahora va a decirle al animador que lo están filmando y no me acuerdo si me señala a mí pero medio que lo fabricamos a ver ahí ahí está ahí sigo la ola está bueno hacerlo suelo hacerlo con los animadores en los lugares que se pueda en ese momento justo lo tenía ahí así que los fui a buscar otra cosa que suelo hacer muchas veces cuando termina el partido y gana el equipo bueno en este caso argentino que es el local me gusta tratar de encontrar al animador y pedirle que en el micrófono le diga a los jugadores que vayan a la tribuna a saludar a la gente o que le diga a la gente que aplaude a los jugadores eso suele hacer que los jugadores vayan a la tribuna y eso suele hacer que se generen algunas imágenes interesantes creo que se puede forzar un poco ahí eso nada es cuestión de ir a producirlo si hay un productor trabajando con vos lo puede hacer por vos si es que está atento o bueno le podés decir que lo haga en este caso estaba yo solo porque era un día muy frenético pero bueno se logró conseguir esa ola interesante así que bueno son como jugarretas que pueden tener en cuenta fíjense acá estoy parado adelante de la tribuna de invitados suelen comprender la gente que uno está trabajando pero bueno estoy bastante parado adelante de todo pero quería una toma bien perpendicular al aro es como la zona de prensa la zona donde menos te van a putear básicamente para decirlo en criollo se está por terminar el partido faltan 30 segundos en este momento ya tomo la determinación de hacer todo en un clip largo no quiero perder tiempo en cortar y volver a poner rec así que ya estoy grabando y estoy haciendo un continuado después le diré al editor que lo he grabado así por esta decisión y bueno se viene el frenetismo fíjense 15 segundos quedan en el marcador ahí se frena el reloj así que ya en este momento ya me había ido a buscar otras imágenes todas las imágenes periféricas que necesitaba ya las debo haber conseguido y ahora se viene locura la locura será total en este momento empiezo a grabar y bueno ahora todo continuado trato de estar atento anticiparme a todo lo que pueda llegar a pasar mucho público quiero ver al público trato de tener la acción de juego final es una decisión difícil con qué te quedás con la acción de juego final o con la hinchada explotando me gusta quedarme con la acción de juego final más que nada porque eso luego no va a volver a suceder y el público explotando lo puedo llegar a mentir la explosión del público en un en un en un primer tiempo se puede mentir como que fuera el final del partido así que suelo tomar la decisión de quedarme con el instante final festejo con los jugadores que no se va a volver a repetir y después bueno ir rápido a la gente o mentirlo tres segundos finalizando estoy apuntando a los jugadores se termina festejo y ahora empieza la locura se me para una persona adelante se corre ahí está agarrando el público un poco de jugadores hay abrazo hay que estar atento si se fijan estoy como medio mirando para todos lados tratando de identificar que es lo que va a suceder este un festejo suelo quedarme ahí bastante mesurado pero sé que no va a volver a suceder ahí ya lo tengo me voy al público me voy a la gente este y bueno tratar de robar los últimos detalles los últimos planos necesarios con todo lo que he recolectado debiera estar en condiciones ya de armar un clip recuerden esto va a a un video de instagram de un minuto resumen con el color con la vorágine de lo sucedido y bueno nada eso ha sido un poco lo que ha sucedido acá espero que este video les haya servido si les interesa tengo más déjenmelo en los comentarios y puedo seguir subiendo algunas explicaciones como esta